Buenas señoras y señores, en Murcia hay un enfrentamiento entre Vox y PP, donde los de Vox se han quedado fuera de la mesa de la asamblea de Murcia, después de que el PP haya tomado la posición de los tres puestos a pesar de que la formación verde solicitara a los populares un hueco dentro de ella. Ninguno de los cinco puestos ha recaído en el partido de Santiago Abascal. Los otros dos puestos de la mesa han recaído en los socialistas, por lo que Vox estaría dispuesto a forzar unas segundas elecciones en caso de no obtener ningún puesto dentro de la mesa, por lo que Vox estaría dispuesto a forzar unas segundas elecciones en Murcia, si no se le concede esa plaza de la mesa que desea Vox. No vamos a dar el apoyo gratis al PP, o nos dejan entrar en la mesa de la asamblea o ya pueden ir decretando elecciones, porque nosotros no vamos a pactar. Han afirmado fuentes de Vox, convencidas de que Génova está bloqueando los acuerdos. Según el candidato de Vox a la presidencia de la región de Murcia, José Ángel Antelo, nadie entendería que Vox no estuviera en la mesa, porque se trata de la tercera fuerza política de la región. A día de hoy, eso nunca ha sucedido en la comunidad, asegura el representante de Vox. Desde Vox recuerdan que en la pasada legislatura, Ciudadanos con 6 escaños, 3 menos que los que tienen Vox y apoyando por el PP, consiguieron la presidencia en una segunda votación. Ahora Vox y sus nueve diputados autonómicos deben decidir cómo afrontar la sesión de investidura del nuevo presidente de Murcia. Por un lado, pueden optar por dar su apoyo al PP y junto a alcanzar una suma que sobrepase la mayoría absoluta, en 23 escaños. Pero si la formación de Abascal quiere aplicar un castigo, tendría que votar no en la primera vuelta y en la segunda vuelta también no, y forzaría a unas nuevas elecciones autonómicas en la región de Murcia. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre de respeto, dale un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.